Nooooo! ¡Cero que es la cara! Creo que la cara es sin ver! ¡Marujou! Wessac! ¿Qué pasó? Bienvenidos a un nuevo video reaccionando a Mokéi súo Cómo me ardieron las pelotas Diciéndome que reaccione porque ya salió un nuevo capitulo Bueno, en este video, para no hacerla del partner, vamos a reaccionar a los dos nuevos videos de Mokeyshow que subió el señor pelo Y luego en la descripción les voy a dejar los videos originales Si sos nuevo en el canal, yo soy Daygamer, un youtuber repulente, recopado, que sacó dos mangas, así que anda a comprar No, este no es la mejor forma de presentarme Subo todo tipo de contenido, así que podés echarle un vistazo al resto de mis videos Si te pinta, no sé Y me gusta mucho el café Está re frío Y bueno, después de este spam, obviamente, completamente necesario Vamos a arrancar con Mokeyshow Vamos a ver qué tal se le ocurrió esta vez el señor pelo Obviamente no vi ninguno de los dos videos, pero yo de este chabón me espero lo que sea Mokeyshow de Sun, el sol Veamos Ok La versión de Mayonasmas del sol ¿Qué cabajo es el dólar? ¿Qué cabajo es el dólar? He hecho un polo rostizado Ay, Dios santo Me dio calor bebé esto, te juro, pará ¿Qué ha sellado ahí? Está hecho comida Quiero esto, ¿qué? 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 Otra vez lo mismo Machismo ¿Por qué se convirtió en un... A la chingada ¿Qué carajo? Dios santo Este está más bizorro que nunca Oh, y salvavidas Creo que es la cara Creo que es la cara Creo que es la cara ¡Hajajajaja! ¡Me lo pongo! ¡Hajajajaja! Ay ya ¡Hola, chico! ¡Este Ice Cream Man! ¡Hey, eso es yo! ¿Cómo puedo ayudarte, chico? ¡Pleice Ice Cream Man! ¡Ay, me hace Ice Cream Man! ¡Pleice Ice Cream Man! ¡Ay, Dios! ¡Se derriste! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¿Pero qué? ¡Soy de mierda! ¿Por qué le teníamos de nariz? ¡¡Ah! ¡Ja, Pepe ylie, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, uh! ¿¡Pero Zhao memos sonido! Chicos dicen... ¡¡Me han matado a mí?! ¡Ja,님이 han matado a mí?! ¡¡M Dziękuję! ¡¡More duty! ¡M清 Some on usac Mode! jaja hello monkey dios jaja y ya esta soffo y todo jajajaja ay dios santos que decir de esto oh boy ¿En serio? Ok, no me esperaba de ser final. No me esperaba de ser final. Ok. Sigue siendo igual de... Surrealista como siempre. Y tenemos otro que sacó hace poquito. Bueno, hace poquito. 22 de noviembre. Hace poquito para mí. Vamos con el siguiente, que es la verdad. Este... Digamos que no tuvo el alcance de los anteriores. Pero no sé, me gustó el final. Así que, vamos con el siguiente. ¡Vamos! Dilección de grasa. ¿Por qué? Se me hizo rollo. ¿En serio? You better wait for everyone. Ok. Voy. ¿Potla? ¿Qué quieres? Dios santo. Te he ido re explotado. ¡Vamos! 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 jajaja que vale la cara no estas saben hablar por lo menos que carajo de los subtítulos de la puta madre evitación infantisk ay dios no se lo aleja dios las caras que? but la but la open the door no chavos hello everyone why you invited him we know him he is by the family he wants to kill me that's right like everyone in every family but i don't want shit on my shirt am i right? help 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 that's hilarious THAT'S ENOUGH no one would do anything to me what the fuck everyone is gonna eat this turkey understood here's a turkey boom dios and it jajajajaja no you are dead he's a good turkey ¿Qué? ¿Es solo un baleo? ¡Oh Dios! ¡BOOM! ¡Hélojamente! ¡Una otra vez! ¿Y sabes qué? ¿Quién celebró la felicidad en este mundo? ¡No uno! Voy a ir y comer unos poquitos. ¿Qué pasó acá? ¿Pasa algo al final? ¡Dios, ya lo vi! ¡Qué mierda! ¿Qué fue esto, boludo? ¡Que alguien me explique qué acaba de pasar! También que los monkeys nunca tienen mucho sentido. ¡Por esto pasó la raya! ¡Ay, Dios santo! Ya fue como momi se vengó de Mickey y de todos los demás. ¿Cómo iba matando a uno de los sobrinos de Donald? ¡Una guatamac! Y boludo las caras que hacen de repente porque sí. Antes las caras las hacían porque se le golpeaba o qué sé yo. Ahora de repente va, va, va. Fotogramas de cara re locas porque sí. Un aplauso muy copado, muy copado. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, revienten el botón y da ese botón. Y si quieren más contenido de este estilo. Suscribite si sos nuevo. No se aforro. Suscribite. Es un botón nomás. Te suscribí. Y vas a ver mi contenido. Está re piola. Anda a ver otro video. Chabón, dale. Aquí te dejo dos videos. Ve. Ahí arriba. Ahí arriba hay dos videos que están re piolas. Así que dale. Nos estamos viendo en la próxima gente. Se me cuidan muchísimo. Y poder. Daime. Y creme. Y creme.